Hola, me llamo Isabel. En pocos días cumpliré 64 años y padezco de fibromialgia y fatiga crónica. Había oído hablar de la enfermedad, pero en aquel momento a mí me cayó muy mal. Me puse a llorar porque pensé, ya me ha tocado a mí. Ahora mi vida, la vida que llevo, se acabó. La enfermedad me provoca dolores, pero aparte de los dolores, lo que peor llevo es la fatiga, el cansancio. Entonces el cansancio, mi cabeza dice voy a hacer, pero el cuerpo dice no. Y entonces tengo que frenar. Estaba trabajando y llevaba muy mal el trabajo, tenía muy mal humor, no podía acabar mi faena como quería. Llegaba a casa y no podía hacer nada. Me acostaba porque era horrible, estaba agotada totalmente, me dolía todo el cuerpo. Y entonces me fueron saliendo pequeñas cosas, pero que al final se me hizo un cúmulo tan grande que tuve que acabar por decir hasta aquí llego porque ya no podía más. Entonces fue cuando pedí visita con el reumatólogo y me lo diagnosticaron lo que tenía. Al principio me sentía mucho más sola que ahora, ahora lo llevo bastante bien. Mi familia me ayuda mucho, comprenden mi enfermedad y siempre procuran detenerme un poco activa en las cosas que saben que puedo hacer más o menos. Y entonces ahora me siento mucho menos sola porque veo que también hay mucha más gente igual que yo. En la unidad de fibromialgia nos enseñaron unos ejercicios especiales, luego va muy bien el aquagym, andar y intento de hacer un poco de todo. La gente que lo tenga, que no es sobre todo eso, que procure buscarse siempre algo para hacer, que nunca se queden parados, porque entonces se lleva peor. Gracias.